Se viene un unboxing Adentro Intro Bueno, bienvenido a mi canal, mi nuevo video y un nuevo unboxing Esta vez vamos a abrir el Dread Este juego si viene con cosita adentro porque es a lo suyo Viene, aquí lo pone, lo veremos Con un DLC Una llaga, bueno esto sería un código imagino La banda sonora, un libro de arte, poster y set de pegatinas Pero me da a mi que el libro de arte y la banda sonora también vienen dentro del disco Nada, vamos a comenzar el unboxing de este juego Este juego de rol de pesca Manejamos este barquito que está aquí Y ahora mismo lo voy a probar, lo voy a jugar Y la verdad que es un juego que tiene muy buenas críticas de la gente que lo ha jugado La verdad que tiene muy buenas críticas Bueno nada, vamos a abrirlo A ver si se deja abrir Porque hay veces que es demasiado difícil Ahí está Ahí está Bueno como dije antes Aquí está Aquí está el código Aquí está la pegatina No Aquí Voy a poner el código de aquí Eso es Un código Que sería este de aquí Blackstone Key No sé No sé Será Las pegatinas Aquí Aquí viene Aquí viene La banda sonora original Que hay que dejar que descargarse En un En un Un texto ¿Cómo se llama? Seguramente en la página oficial de esta gente Que Esto De código jubilar No entre playstation Eh Pues bueno El libro de arte viene aquí también He pensado que no Un pequeño póster Pequeñito 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 Con el Con el Con el farro ahí Está bien eh Está bien Me conviene Este Pueñito Aquí está el Libro de arte La verdad que Yo esperaba que fuera Como dije antes Digital Pues no Es físico Con los peces que podemos Pescar Aquí será estos Algunos NPC Unboxing Tráficamente Es muy bonito La verdad Y Esto Y después tiene también Su doble portada Lo que vemos aquí En todo interior bien cuidado Lo tengo bien cuidado El poder este ha sido El Unboxing Espero que os haya gustado ¿Qué tal? Le damos un like Suscribiros Compartid Que me ayuda bastante Y ya nos vemos el siguiente Unboxing y siguiente video claro Bueno chavales os dejo con Os dejo el video El unboxing y ya lo vemos en siguiente video Chao Bueno chavales Aquí os voy a dejar con Un pequeño gameplay Del juego Que la verdad Que esta muy bien Lo acabo de subir un directo En Youtube Y aquí tenéis un pequeño gameplay del juego Pues esto Ha sido todo chavales Ahora si me despido y nos vemos en el siguiente video Chao No se ve No se ve No se ve No se ve Que guapo No se ve Bacalao A ver donde lo podemos poner Que Ah mira aquí Ah mira aquí Ya lo estoy cogiendo el tranquillo del juego Ya lo estoy cogiendo el tranquillo del juego Vamos a robar esto Aquí Terminamos de pescar aquí Son las 6 de la tarde Ya en el juego Y me gustaría saber que es esto Voy a coger esto Una botellita Yo hubiese pescado este La cogemos aquí a ver Oh esta es muy grande Entonces se puede coger Cantidad baja dice Dijo que tenía que venir antes de ganar el viejo Esto es como una boya Pues nada, vámonos allá